Llegados a este punto tenemos que decir que a pesar de todo nos vamos a rendir Nos faltan los abrazos que queremos compartir pero aún tenemos ganas de vivir y sonreír Prepárate la silla y déjate llevar por el grupo de cano y empieza a contorar Muévelo sentado con mascarilla y separado con los brazos bien arriba y la cabeza va pa' un lado Y pa'l otro lado, y pa'l otro lado, y pa'l otro lado Pero muévelo sentado, muévelo sentado con mascarilla y separado Ahora gira el cuello y los pies también cruzados Y pa'l otro lado, y pa'l otro lado, y pa'l otro lado Pero muévelo sentado Ahora que tú ya sabes que te puedes divertir Deja atrás las penas y aprende a vivir Recuerda bien amigo, te tienes que comportar Y cuando todo pase, volveremos a bailar Prepárate la silla y déjate llevar por el grupo de cano y empieza a contorar Muévelo sentado con mascarilla y separado Con los brazos bien arriba y la cabeza va pa'l otro lado, y pa'l otro lado, y pa'l otro lado Pero muévelo sentado Iván Cano y familia, ¿qué tal, bien? Bien, bien, muy bien Bueno, Salas, ya se sabe Casi todo lo musical pasa por ti Bueno, tanto como casi todo, parte de ello Parte de ello, sí, y bueno Y pasa también, pues pasa por Jaime Pasa por Dani Pasa por la banda Gaitas Pasa por la escuela de música Pasa por tantos sitios Oye, pasa y pasa, y tú sigues trabajando Y ahora sales con el estreno en exclusiva Que vimos aquí en De Romandela, en exclusiva mundial El baile, ¿cómo oye? Báilalo sentado Muévelo, muévelo sentado Muévelo sentado Muy sencillo Y está pensado, pa' la situación que estamos viviendo ahora Está pensado pa' todo el mundo que tenga problemas de cadera Problemas de artrosis Pa' todas las edades O el que esté juma Exacto Está pensado pa' todo el mundo ¿Estás juma? Para el otro Sencillo y al grano ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, lógicamente Yo lo que es el año pasado Cuando salimos de la pandemia No dejé de trabajar Trabajaba según los protocolos que había Y que sigue habiendo hoy en día Entonces yo veía a la gente sentada Y coño, hay que hacer algo pa' la gente Pa' que pueda bailar sentado Claro, tiene que ser con toda la parte de arriba Pero bueno, luego ya metimos las piernas cruzándolas y tal A mí cuesta me cruzarlas algo sentado Pero bueno, y es lo que hay Y pa'l otro lao Y pa'l otro lao Pero muevelo sentado Y Adán, que empezaste siendo saxofonista Sí Con Tino Cuesta Con Tino Cuesta Y fue Tino Cuesta quien te sugirió que aprendieses a cantar Sí, si no fuera por él En gran parte no hubiera conocido a Iván O sea que acudes a las clases de canto de Iván Sí Sin abandonar el resto de cosas que haces Como por ejemplo, ¿qué más haces? Pues tocó el saxo en la banda de música de Pravia Que el director es Tino También cuando puedo toco en alguna charanga Por el verano Y eso compaginándolo con los estudios Y yo al principio he de decir que le tenía mucho miedo Le tenía mucho miedo porque no es lo mismo Acatar conocimientos que el intentar impartirlos a los demás Es una responsabilidad Y sobre todo cuando hablamos de la voz Que la voz es un instrumento tan delicado Que tienes que tener muchísimo cuidado Luego la gente que me suele venir es gente muy joven también Hay de todo, ¿no? Pero gente joven Y la gente joven hay que tener cuidado y delicadeza A la hora de trabajar con sus voces Y exige mucha responsabilidad Pero a la vez es muy gratificante Porque ves la evolución Y ves como la ilusión también Para mí la ilusión en el mundo de la música es todo Y la ilusión con la que vienen Y con la que pues cantan las canciones Y aprenden Es maravilloso Y te llena mucho por dentro Te llena, te llena Y más ahora también Que dio el salto televisivo Fuiste a OPE siglo XXI Sí, el año pasado Fue una experiencia nueva para mí Y de la que estoy muy agradecido Porque me di a conocer Y fue una experiencia nueva En un escenario Con las cámaras ¿Cantaste allí Campanera? Sí, la Campanera ¿Por qué elegiste esa canción? Porque en especial a mí me gusta la copla Y me gustó escoger esa canción Yo tiro más por la copla A ver, me gustan otros géneros también Y los escucho Pero a mí la copla me tira más ¿Quién es el intérprete de copla preferido tuyo? Hombre, a mí me gusta La Pantoja La Pantoja, ¿eh? Y Rocío Jurado, esas cantantes Manolo Escobar Pero preferidos así La Pantoja y Rocío Jurado Lo que más me gusta es la letra Lo que me digan Hombre, el ritmo también Porque me gusta también bailar Pero en la copla me gustan las letras Y lo que transmiten Porque es la vida en realidad Muchas veces las letras son la vida Que cuentan Y pues me gustan Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te digo hoy adiós Y cómo decirle que te amo Y cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Hombre, a mí a la música Me haría ilusión dedicarme Y en un grupo Cantar por ahí en las fiestas Y dedicarme un poco a ello Aparte que ya lo estoy haciendo ahora Pero de mayor un poco más profesional Aparte de compaginarlo con Lo que me gustaría estudiar Y con el saxo Con todo Me gustaría dedicarme un poco a ello Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Abelardo, y tú la veteranía Bueno, la historia musical Si tuviésemos que juntar La historia musical vuestra Tuya La de Johnny Que luego hablaremos Y la de Lucía Sería, junto con la de Iván Sería innumerable Sería para hacer una película casi Tú estás en el grupo de Cano Encargado del sonido Pero en el fondo También el haber sido músico No se te va a quitar Y también aportes lo tuyo No, no, por supuesto Mira, yo Bajé el telón con Sonora Real Y pensé que Porque ya no había nada Que me motivase En el mundo de la música Que comencé a los 14 años Fue lo que hice toda mi vida Y por circunstancias Un 5 de enero del 2020 Me llaman para desfacer Un entuerto De sonido que existía Y contacté con Iván Me llegué Y me dice ¿Quieres quedarte? Volví a sentir Joven Me volví a sentir A gusto en este trabajo Que ya Llegó un momento Que me había desmotivado Y ahora volví a recobrar la ilusión Y bueno, estoy feliz con ellos ¿En Sonora Real ¿Cuántos años estuviste, Bernardo? 26 creo que tuvo Sonora Real Rulando por toda España Claro Yo profesionalmente Profesionalmente Empecé con 17 años Y gracias a la música Yo viajé por el mundo En una época Yo la romería Quizás haya llegado tarde Pero acompañando atracciones En cabaret En musijol Yo estuve Pues a corta edad 18 años 20 años Y viajé mucho Y luego por circunstancias Entré en la verbena Que es un mundo distinto Oye, Sonora Real Siempre cantando Pero antes ¿Por dónde pasaste? ¿Por dónde habías estado? Antes estuve en Barrio Latino Después, claro Puedo enumerar Algunas formaciones De buen recuerdo Después estuve con artistas Como Jaime Morey En la época En la que fue con Eurovisión Hice algunos bolos con él Con Maricé de Triana Con alguna gente ocasional Y después, bueno Con una orquesta Con la que yo comencé Que era Gloria y los Marqueses Que era una formación Que se iba Cada seis meses A Oriente Medio Cuando Cuando en Oriente Medio Se podía ir Y se ganaba dinero Y tenía 18 años De aquella Estalló la guerra del Líbano Porque íbamos al Líbano Y ya no pude ir Lo más importante Es poder haber Haber Trabajado siempre En lo que me gustaba Que era la música Y entonces eso es lo que De verdad Me realizó Y Lucía ¿Cómo llega también? No sé ¿Qué años tienes Lucía? Si se puede preguntar Disculpa Casi 30 Casi 30 Lleves cantando Mucho tiempo Sí Profesionalmente Desde los 16 ¿Por qué empezaste Profesionalmente? Empecé En formaciones pequeñas Primero En dúos Tríos Y demás Y la primera orquesta Orquesta La oportunidad Me la dio aquí Mi amigo Abelardo En Sonora Real En 2014 Fue la primera orquesta Así grande En la que estuve Y mira Casualidades de la vida Ahora Volvemos a coincidir Siempre me gustó cantar La verdad Que canto desde muy pequeña Estudié en el conservatorio Trompa Y también canto Lo que pasa Que el mundo de la orquesta Pues nunca me había Llamado la atención Y fue gracias a mi prima Que tiene nueve años Más que yo Que ella se presentó A una prueba En un grupo de Noreña Me llevó con ella Y bueno Me escucharon cantar allí Yo no me sabía Ninguna canción De orquesta Ni siquiera Los ojos negros Y a raíz de allí Nos cogieron a las dos Y ya pues me empezó A gustar mucho el mundo Y a seguir Porque bueno Como decía antes Johnny Cuando trabajas En algo que te hace feliz Al fin y al cabo Nos trabajo casi Siempre serás la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Y cuando hay el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda lejos De mi desengaño Y sigo aquí En mis sueños De seguirte amando Y si no te lo haces Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí Muriendo por estar contigo Por amarte así Con paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Y sin poder besarte En casa y tal Y luego con 7 Empecé a estudiar la carrera Y a los 13 años Fue cuando empecé a tocar Con mi padre Mi padre tocaba en orquestas En los 70 En los 80 Y fue gracias a él Que empecé a tocar Empezamos a tocar Bueno, lo típico Bodas, comuniones Romerías también Y luego tuve un parón Para estudiar Y volví a las orquestas En 2009 Y desde 2009 hasta hoy Estuve en varias orquestas Hasta este año Estoy en grupo decano Y la verdad que encantado Iván y yo ya nos conocíamos Desde hace muchos años Y siempre pensábamos A ver cuándo nos juntamos Algún año Cuando coincide Y mira lo que son las cosas Además hubo una cosa ahí Que yo cuando estuve en Huaycas Justo salí yo Y entró él Y parecía como que Como que el destino No nos quería juntar nunca Pero yo sabía que tarde o temprano Con Johnny también Tenía que trabajar Porque además Aparte de un musicazo Como lo pudisteis comprobar Coincidimos mucho En la personalidad que tenemos Ambos En bromas En carácter En muchas cosas Entonces Aquí está Johnny Además de la suerte De caer aquí Y de ellos contigo Gracias por ese Tributo que tienes A esa bestia ¿Eh? Sí Que a mí ya sabes Que tanto me gusta Que ya es Sabina ¿Cuándo empezaste con eso Del tributo a Sabina Johnny? Bueno pues yo El tributo a Sabina Lo vi en la sala Acapulco de Gijón En 2015 Y me gustó mucho Como lo hicieron Y nunca pensé Que iba a tocar con ellos Y cinco meses después No sé si fue en mayo De 2016 O por ahí Actué en la misma sala Con ellos Y la verdad que me gustó mucho Ahora lo tenemos Un poco parado Desde hace un tiempo Pero bueno Siempre está ahí Para poder hacer algo Porque Joaquín Sabina La verdad que también Me gusta mucho Soy muy fiel seguidor Desde siempre Desde pequeño Con las tintas de cassette La primera La de física y química Fue la primera que tuve En el 94 Por ahí Hasta hoy Adelante Lo nuestro duro Lo que dura Lo que dura dos veces De hielo En honguición de error En vez de fingir O estrellarme O estrellarme la copa de celo Le dio por reír Tan pronto me vi Como un perro de nadie Ladrando a las puestas del cielo Me dejó un neceser Con agravio La miel en los labios Y escarcha del pelo Tenían razón Mis amantes en eso De que antes El malo era yo Como una excepción Esta vez yo quería Quererla, querer Y ella no Así que se fue Me dejó el corazón En los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejilla Mira En esta pandemia Aprendimos a valorar muchas cosas Y sobre todo A valorar Lo que tenemos cerca Y en casa Tanto hablo de Hablo de 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 Quien se iba al Caribe Y ahora se queda en Asturias Porque no queda otro remedio Y descubro Asturias Pues yo Tenía las bailarinas en casa Y andaba buscándolas Fuera Y gracias a esta situación Pues mira Aquí las tengo conmigo trabajando Mejor que con su padre No van a estar en ningún sitio Y ya ves el empaque que le dan A todo este grupo Y la clase que le dan ¿Tenés mascota en casa? ¿Tengo mascota? Sí Sí, sí, una perrina ¿Y qué tienes pensado hacer con ella? Bueno, déjame Déjame entrar un poco más Sí, sí Y aparte que está Mariette También está Mario Y otra en camino O sea que bueno Aquí vamos aumentando La pandemia El confinamiento También te obligó a pensar A una fórmula nueva musical A desarrollar otra fórmula Otro camín Y ahí incorporas ya también después Los vídeos Colaboraciones que tienes Vídeos Vídeos de toda índole Uno casero que hicimos Cambiando la letra libre De Nino Bravo Luego surgió Surgió también la idea de Marco Que es el director De la banda de gaitas Villa de Salas Un musicazo Que mando un saludo enorme Surgió la idea Y ya tenía un himno de atrás Que había hecho A la Virgen del Viso Que dice Bendita Virgen del Viso Y él pensó en mí Oye Iván tienes que incorporar tu voz Conjunto con la banda Cada uno desde su casa Como pudimos Hicimos la grabación Él luego mezcló Y la verdad que Está en las redes Es bendita Virgen del Viso Y ahí está para ver el resultado Para mí la palabra Salas Significa mucho más Que el lugar donde nací Significa todo Para mí Salas Y todo No podría Creo que vivir en otro sitio a gusto Y no podría nunca Dejar de pensar en esta tierra En estas gentes que hay aquí Y yo seguiré Luchando por Salas Como sea Donde sea Dedicando canciones A los rincones que hay en el consejo Y por supuesto Luchando por esta villa Y por este consejo a tope Virgita Virgen del Viso Todos juntos La vamos a adorar ¡Gracias! ¡Gracias!